Este noticiario ha sido muy exitoso, me siento muy orgullosa porque aquí se han escuchado todas las voces, las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados, que son silenciados en este país. México vive una de las peores dictaduras del mundo, así lo señalan la bendita oposición luego de darse a conocer el viernes pasado que la periodista Azucena Auresti dejara su programa de Milenio Televisión. Enseguida se acusó que fue un acto de censura por parte del gobierno federal, a lo cual el presidente López Obrador tuvo que aclarar este tema y asegurar que no hay ninguna circunstancia especial en cuanto a los medios de comunicación. Vea usted esa aclaración que da puntualmente el presidente después del escándalo en torno a la renuncia o despido de la propia Susana Auresti. Durante 20 años, 20 años Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida. Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario Azucena a las 10. Antes que todo, a ustedes, muchas gracias, gracias de corazón, muchas gracias por acompañarnos noche a noche durante estos años, por confiar en nuestro trabajo y seguir lo que pasaba en esta pantalla. En este noticiario, que debo decir por respeto al enorme esfuerzo de mis compañeros, este noticiario ha sido muy exitoso. Me siento muy orgullosa porque aquí se han escuchado todas las voces, las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados, que son silenciados en este país. Además, hay que tener sentido del humor. El humor, ayer, antier, el fin de semana, una periodista habló de que se salía de un medio y se iba a otro, no que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales. Las circunstancias es un término muy bien aplicado, muy bello. Yo y mis circunstancias es mucho mejor usar esa palabra, ese término, ese concepto que por la coyuntura decían los físicos, los que hablan físicos, hasta hace poco, la circunstancia tiene más tiempo que se usa por los filósofos, pero no hay ninguna circunstancia especial. En cuanto a los medios, se garantiza la libertad a todos. Nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura. Pero es que así está el ambiente. Al poco tiempo, pues ya el periódico, la televisora que llegó a un arreglo con ella, aclaró, ya hasta el expresidente Calderón rectificó y ya. Un escándalo, la salida de Susana de Milenio Televisión, y hay que aclararlo, fue una expulsión más no corrida por parte del presidente López Obrador, como acusó la prensa sensacionalista, al grado que el propio Felipe Calderón hizo de las suyas en Twitter, cuando el burro, hablando de orejas, mandó a censurar a una periodista, cuando él era presidente de la República, cuando fue llamado borrachín, hablamos. Ya sabe usted de quién, de quién hoy en día están haciendo de las suyas también. Sin embargo, el presidente López Obrador tuvo que dar esta aclaratoria, después de todos estos hechos en torno a Susana Urestis, una periodista que al final de su camino, al final de su trayectoria dentro de Milenio Televisión, generó muchas dudas. En la presentación de sus notas, la última y más reciente polémica fue el tema de Devany Escobar, esa jovencita desaparecida en Nuevo León, donde la propia Susana puso en duda su desaparición al grado de acusarla que se encontraba en estado inconveniente en esas últimas imágenes que se revelaron de su presencia. Pero lamentablemente, así se maneja la prensa, quien acusó que en estos momentos vivimos la peor dictadura en tema de censura en nuestro país. El presidente tuvo que hacer este desmentido y dar a conocer que en ningún momento daría una orden para que un periodista se callara por las críticas que le hacen a su gobierno, todo lo contrario como sí pasaba en los exenios anteriores. Así que, el propio Felipe Calderón se detractó después de confirmar que la habían corrido. ¿Por qué? Porque ya se va a Grupo Fórmula. La propia Susana Urestis no lo dio a conocer, pero ya lo confirmó la propia empresa. Susana Urestis no lo dio a conocer. ¡Adiós!